Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, oye, oye Seija Morena, no lo irá bien, pa' danzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro Balanza, que es más locura, morena, rellame a un lado, que va a ficar esperado Quero ver n everything Kuduro, balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, que va a ficar esperado Oi, 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 oi É para quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Seja moreno, loira, ven balanza, Kuduro Oi, oi, oi Alor vai a tu La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!